Diario, que no pueden, en vez de 24 horas, dar 72 horas, que no pueden decidir de que no lo van a hacer el sábado, que no va a ser un sabadazo, que no lo van a hacer el domingo, que lo tienen que hacer un día hábil. Bueno, viene lo de este señor de Guanajuato, donde lo absolven del delito de daños a servidores públicos. Imagínense la situación de policías, de soldados, de marinos, de mucha gente que también, por cumplir su deber, pierde la vida. Y de repente el juez dice, queda absuelto. Dos, eso fue ya a mediados de junio, no, perdón, de mayo. Y anoche o ayer, otro, así. Señor que se llama, a ver si no tiene Rosa Isela, que nos pase el nombre, que está en una cárcel de Durango, a lo mejor ustedes han escuchado hablar. Entonces, no es decir, se niega el mandato del juez, vámonos despacio, viendo si no hay otras cosas, porque si no, imagínense cómo queda el Estado mexicano. Bueno, ¿qué hicieron en el gobierno pasado, cuando el señor Caro Quintero lo liberan? Viene la protesta de Estados Unidos, el cuestionamiento, y luego modifican la resolución, pero ya el señor Caro Quintero estaba afuera, revocan la decisión, pero ya el señor estaba afuera. Entonces, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda el Estado mexicano, sus instituciones? Y de aquí que expliquemos, de que son los jueces, no, ya nos lincharon políticamente a nosotros. Ustedes saben de que cuando lo del Güero Palma, yo me informo, me dan a conocer el asunto y digo, espérense, y Riva Palacio, este periodista del Grupo Conservador, que fue de Notimex, creo, de la época de Salinas, ya tenía hecho su artículo y no había salido el Güero Palma, pero él ya tenía la información de que iba a salir y en su artículo que publica ya está echándome la culpa y ya me está asociando al señor Palma, que tengo yo vinculación con él. Gracias.